Cristian Nodal estrena lujosos juguetes y te cuento los detalles aquí, en Famosos al Día. Tiene solo 21 añitos, pero Cristian Nodal ya puede presumir de muchísimos lujos en su vida, incluyendo un jet privado y un Ferrari, así como lo escuchas. Pues en su más reciente publicación de Instagram, el actual novio de Belinda, posó sentado enfrente de un impresionante vehículo rojo, que resultó ser un Ferrari. Pues este Ferrari, que es un Ferrari 488, pista que está cotizado nada más y nada menos que en unos 350 mil dólares. Más de 7 millones de pesos mexicanos, que puede llegar incluso a costar hasta 600 mil dólares, así como lo estás escuchando. Y este no sería el único artículo de lujo que mostró en esa fotografía, pues Nodal. El intérprete de probablemente portaba incluso una playera negra, que es de marca Mochino, que se cotiza entre 6 mil y 4 mil pesos mexicanos también. Y pues también se supo que para el mes de junio, el ex poseedor de un jet privado, pues él mismo escribió incluso a través de su cuenta de Twitter, que estuvo a punto de sufrir un accidente grave, pues incluso fatal, a través de esta, a bordo de esta aeronave. Y dice, después de esta noche casi, que esta noche casi se cayera mi jet, como le agarré más amor a la vida. Así lo escribió entonces el coach de La Voz de México. Y pues aunque apenas en el año 2017, él debutó como tal en la escena musical con su primer disco, pues Nodal hizo lo que sería mucha fuerza en ese mundo musical, gracias a su tema Adiós, Amor. Y actualmente es uno de los cantantes regionales mexicanos más famosos del momento, por lo que esa fortuna va a seguir aumentando. Esa popularidad parece que se ha traducido entonces en millonarias ganancias para este joven de 21 años. Pues se dice, por ejemplo, que él ha mandado a construir un estudio de grabación completo en su casa de Guadalajara y que también tiene un micrófono de oro, así como lo escuchan, de oro. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué puede? Pues lo cierto del caso es que, aunque no se ha visto esa pieza como tal, lo que sí pudo verse a través de las redes sociales fue la dentadura de oro que se mandó a hacer. Una dentadura de oro que, pues con un estilo que lo han presumido otros artistas como Justin Bieber, Madonna, algunos raperos de Estados Unidos, él también dijo, ¿saben qué? La neta quiero mi, pues dentadura de oro también y una famosa joyería de Guadalajara, la ciudad donde él reside, pues publicó a través de su cuenta de Instagram incluso un pequeño video en donde se mostraba esta dentadura, estas placas en oro y platino para, pues, el diseño de esa sonrisa bien particular para Nodal. En la parte inferior incluso se podría ver el apellido Nodal, mientras que en la parte superior, pues, se acomodó una letra C, una cruz y una cabeza de vaca, una herradura, una bota y la letra N. Pues bien particular, entonces, esta dentadura de oro. El precio de esta pieza, pues, realmente no se ha dado a conocer, pero obviamente causó un gran revuelo a través de las redes sociales. De hecho, pues, el pasado lunes en la joyería también volvieron a compartir imagen de esa placa como para aprovechar el boom que está a través de las redes sociales y, pues, el cantante de música tradicional mexicana y jurado del programa La Voz México no deja, entonces, después de esto, de ser blanco de críticas y comentarios negativos. Y se preguntarán por qué y es que en esta oportunidad, pues, sus seguidores no reaccionaron realmente muy bien a lo que sería este lujoso y extravagante a la vez accesorio que se mandó a hacer, pues, para su dentadura. Es como que un exceso realmente, pero porque puede, lo cierto del caso. Pero lo que le llama la atención a muchos de los seguidores es cuánto, pero cuánto ganaría, o cuánto, mejor dicho, gastaría en este lujoso accesorio. Hay un medio de comunicación conocido como La Vanguardia que asegura incluso que los artistas, pues, no habla del caso particular de él, sino que los artistas gastan entre 20 mil y 50 mil dólares aproximadamente por esa elaboración de carillas de oro, pues, que además lleva un proceso bastante complicado y meticuloso. Pero quiero saber qué piensan ustedes al respecto, si les da buena onda que se haya mandado a hacer eso o si simplemente les parece que no, que nada que ver. Quiero saber qué opinan, déjenme sus comentarios y recuerden entonces que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube, ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.